¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es el cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito es el sol! ¡Qué bonito es el cielo! Ven juntito a mí Quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti, dame más amor, pero más y más Quiero que me beses como tú me besas y después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita, me pide cariño y no más y no me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! Si algo en mí cambió, te lo debo a ti Porque aquel cariño que quisieron tantos, me lo diste a mí ¡Qué bonito amor!